Así tiene esta rueda de prensa. El Partido del Trabajo reitera su total rechazo a la actitud asumida por el Poder Judicial de la Federación. Al suspender la aplicación de la ley que ordena los recortes salariados a los altos funcionarios, sin embargo, esta ley aprobada por el Poder Legislativo no puede ser suspendida por dicho poder. Sofena de ser calificada dentro de misión en las facultades que tiene el Poder Legislativo. Lo único que pudiera señalar esa suspensión es la adecuación a una contraposición hacia la Carta Magna. O sea que tiene que hacer el cambio en esta Constitución antes de andar haciendo esas cosas que lo único que provocan es la división. Esa adecuación es una contraposición a la Carta Magna. La ley de remuneraciones cumple totalmente los requisitos y procedimientos legislativos para que entre en vigor. Lo que motiva la suspensión de la ley de sueldos hecha por la Suprema Corte de la Nación son sus propios intereses comunes y perversos. Quieren justificar sus altos salarios esos escandalosos salarios con ello convertirse en los nuevos ricos o su familia llegar a ser de la clase pudiente. Pero algo está pasando en ese momento. es incuestionable los excesos de algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron comentados por gobiernos corruptos anteriores. La nueva ley mandata que nadie puede ganar más que el presidente. Y esa ley hay que decirlo ya tiene algunos años. No es nueva, ¿eh? Lo mismo acontece en el máximo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación el cual ha ratificado la vergonzosa victoria de la Alianza PRIAN en Puebla. Todas las pruebas fueron contundentes, fueron motivadas en su proyecto de anulación por parte del magistrado ponente. No bastaron para callar los intereses personales de quienes se pusieron se opusieron a tal proyecto incluida la presidenta del tribunal. Es insultante y avergüenza tener personas incusadas de dudosa calidad moral en los órganos que imparten justicia. El Partido del Trabajo hace votos por la pacificación electoral de Puebla. Hacemos votos por el respeto a la ley pero reprobamos la legalidad de la resolución. La ciudadanía en Puebla tiene la última palabra. En el ámbito local también el poder judicial del Estado se conduce de manera poco confiable. Haciendo eco a su homólogo federal se descubre la nula independencia que tenía del ejecutivo pasado. Muchos acusados de corrupción que fueron privados de su libertad ahora están recorrando. Están saliendo de las cárceles. Se sabe que el presidente del tribunal ha dado línea para la liberación de los señalados como responsables del saqueo en Veracruz. Nadie tiene confianza ya en Edel Álvarez Peña. Hasta sus subalternos advierten que se manifestarán para solicitar su separación del cargo. En Veracruz se presume que la Fiscalía General y el Poder Judicial estuvieron siempre a favor del antiguo poder que fueron los que los pusieron en esos cargos. En otro orden las heridas provocadas por las derrotas electorales de nuestros adversarios políticos no salen. Por fortuna será el pueblo quien se beneficie de las divisiones que otros institutos políticos como es el caso del PRD que sufren separaciones en donde sus cuadros están saliendo hacia otros partidos por la vez que no ven un futuro por tanta corrupción que puede hacer en ese tipo de partido. Aquí parece lo mismo. Sus cuadros de más de 20 años están renunciando también por esa hambre de poder. Es el mismo diputado que aprobó el gasolinazo. Es el mismo diputado que aprobó todas las iniciativas enviadas por Peña Nieto que los de la Cruzano cuslen que se tengan. Muchas gracias. Vicente, ¿cuándo será tu última carrera de prensa? Ya que se habla que próximamente algunos dirigentes del PT piden que ya te vas y también Ramón llegará el señor David Castro Carrera a utilizar el puesto como comisionado nacional que ustedes ya se van después tendrá que ser nueva con diligencia? Es la jalada. Eso es falso, toda falsedad como si los abogados. Es esta carrera. Es el mismo que buscó el director del transporte y no lo logró. Es un tipo busca chambas y no trata de insinuarse. No duden que por ahí conoció a un dirigente como más de 100 dirigentes de PT en México y por ahí buscó a uno y ya le dijo pues sí y pégate al partido eso no dice absolutamente nada que vaya a venirse al partido. Ese tipo de gente que usan es su cargo. Si buscó ese cargo si buscó ese cargo y no lo encontró pues ahora está buscando un partido. ¿Tienes conocimiento de que lo anda buscando? Sí, ya me lo habían dicho. Por eso le digo que sin ajalara. Este partido tiene sus representantes en los municipios, tiene su dirección estatal, está el comisionado haciendo bien su trabajo en la cruz, está desarrollando el partido. Esa es una cosa que... Dice que ya se asumió con los dirigentes nacionales de reyes y que incluso ya a los palomeados y... Díganle, díganle que es un mentiroso y un sinvergüenza que si no se hace política y que es falso de toda falsedad lo que él dice. Si se reunió, se reunió para tomarse un café. Pero no para hablar de la dirección. Primero, esta dirección fue el que en Congreso. Ahí se acogió. Y el comisionado acaba de ser ratificado. Y nuestro máximo dirigente, Alberto Máñez, es un hombre serio y que quiere al partido.